¿Qué es la historia de la Reserva de Liberá? Yo siempre vi que en los últimos tiempos se generaron muchísimas versiones y salen muchas zeudas historias. Dije, bueno, nosotros que conocemos la historia real, creo que no podemos ser egoístas de callárnosla y seguir dejando esos mantos de dudas, de incertidumbre. Y bueno, después también me agradó mucho que interese la historia de Liberá. ¿Cómo hoy usted vio en su conferencia tanto la asimilación como la aceptación de lo que usted estaba dando hacia el público presente? Mirá, yo hay una cosa que siempre digo y tengo que decir que ahí me siento orgulloso. De una u otra manera, Liberá genera comentarios, genera polémicas, positiva y negativa. Y mientras genere quiere decir que Liberá está vivo, que es importante. Y cuanto más importante es, ¿no es cierto?, más vamos a preocuparnos por preservarlo. Entonces, mientras genere polémica, controversia, incluso hasta negativismo, me parece fantástico si es por la preservación. Muy bien, Humberto, le quisiera preguntar, porque hablando ya de polémica y controversia hace minutos nada más, se ha generado un gran debate. Un gran debate hace minutitos nada más en la sala. Si usted no puede ampliar un poquito la información y para aquellos espectadores, para poder conocer y tomar conocimiento, vale la redundancia, de por qué se comenzó este gran debate, ¿no? Bueno, hay, desde hace un tiempo, digamos, hay una cuestión dando vuelta, es si lo pasamos a Liberá a parques nacionales o sigue siendo provincial. Lo de discusión y debate me parece fantástico. Voy a aclarar una cosa. Para mí la discusión, en su concepto de discusión, para mí es algo fantástico, donde se debaten ideas sin, digamos, necesidad de conflicto, ¿no? Ni mientras sea con respeto y sin agresión, podemos discutirlo toda la vida. Y creo que en las discusiones se terminan resolviendo las cuestiones de fondo, ¿no? Y eso es lo que genera el tema, porque como dije adentro, como correntino y como un poco padre de la reserva de Liberá, me cuesta entregar mi hijo. Pero también digo, bueno, si es para el bien de ese hijo, ¿viste? Y tenemos que sacrificarnos los padres, ¿viste? O sea, es como cuando decís, me duele que mi hijo se vaya, pero tiene que ir a estudiar. ¿Viste? Tiene que ir afuera. Entonces, con Liberá, y te digo lo que dije adentro. No tengo la respuesta, ¿no? Lo que sí tengo son los resultados hasta hoy, que es como dije, la reserva de Liberá nace para darle una posibilidad a un pueblito, que era la colonia Carlos Pellegrini, que se estaba muriendo, era un pueblito emblemático, y hoy Pellegrini tuvo un crecimiento muy, muy importante. Hoy Pellegrini es una utopía, porque hay sobreocupación. Sobreocupación, la industria del turismo genera muy buenos ingresos, la gente no es millonaria, pero no es desocupada, ¿no? Y no tiene necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Por la industria del turismo que generó la reserva. Y siempre queda la duda, ¿qué va a cambiar una nueva administración? Ese es siempre el temor que hay, ¿no? Es un temor que es muy natural, es muy común, pero por ahí estamos frenando algo que puede ser mejor, o por ahí estamos preservando de algo peor, ¿no? Y no soy el dueño de la verdad. Me gustaría, en este caso me gustaría tener, o sea, ver el futuro para decir, bueno, hacemos tal cosa. Muy bien, como para ir finalizando, señor Humberto, parque provincial a la Parque Nacional, ¿lo ve conveniente? ¿Lo ve posible? Mirá, te voy a volver a repetir, es una cosa que todos conversamos, pero en definitiva nosotros no tenemos la decisión. Y la decisión es política, digo política en el buen sentido de la palabra, no partidaria, no hablo de política partidaria, sino porque la maneja el poder político, o sea, lo manejan los gobernantes, las legislaturas. Entonces, hay una cuestión, suceda lo que suceda, ¿no es cierto? Por ahí es medio consuelo, ¿viste? De tonto, de última decir, yo creo que Iberá va a seguir siendo Iberá por la trascendencia mundial que tomó, se nos escapó a todos de la mano Iberá. Iberá se nos escapó a todos de la mano. Bueno, superó, pero superó ampliamente todas las expectativas y previsiones que se pudieron haber hecho, ¿no es cierto? En cuanto a lo que es Iberá hoy en el concierto internacional como un punto turístico y sobre todo siendo lo nuevo que es, ¿no? Entonces, veremos qué trae, los tiempos son cambiantes, la dinámica es muy cambiante, entonces, para no seguir entrando, creando falsos fantasmas, ¿viste?, o falsas expectativas, yo digo, hay que esperar que es lo que se resuelven, que es lo que resuelven nuestros responsables políticos, nuestros mandatarios, y bueno, y que la resolución que tenga sea la más favorable y nosotros desde nuestro humilde puesto de trabajo seguir haciéndolo mejor. ¡Gracias!